Bueno, para el locro está casi completo, hueso, patita de chancho, cuero de cerdo, panceta, tripa gorda, chorizo español. Y bueno, todo casi completo para el locro, faltaría el maíz. ¿Qué precios tenemos? Por ejemplo, panceta, ¿cuánto está? La panceta te sale 400 el kilo. ¿El cuero de chancho? 80, la patita de cerdo también 80, los huesitos 80. ¿La tripa? Tienes de 140 con la desgrasada y con grasa 100 pesos el kilo. ¿Y el chorizo español? 30 pesos cada unidad. ¿Aumentaron en este tiempo estos ingredientes? Sí, debido a la suba del combustible se incrementó un poco el precio, pero no se puede mantener un poco lo que estaba del año pasado todavía. ¿Cuánto aproximadamente fue el aumento? El 25%, 20%. ¿No está que la gente lleva menos, se lleva igual? Cuando es para el locro se lleva las mismas cantidades siempre, porque ya es tradicional, así que para el locro por ahí no se mezquinan en los gastos, ¿no es cierto? Porque un locro que tenga menos cosas es un locro pobre, como quien dice. Pero sí se lleva las mismas cantidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!